...de Entre Ríos, la UGER, que se hace a través del subsidio que recibe de la provincia, como reciben los clubes, la UGER recibe también un subsidio que he utilizado, digamos, para financiar parte de los viajes... No te cubre todo. No, 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 por lo general las estadías o la comida, qué sé yo, son a cargo nuestro. En noviembre estaba la posibilidad de viajar a México, a Guadalajara. Sí, ella quedó convocada para integrar la selección argentina y competir en su categoría a nivel panamericano. ¿Y para cuándo estaba la competencia? Teníamos que abonar 1.100 dólares antes del 20 de noviembre, para lo cual nosotros contábamos con... Bueno, el Club Patronato nos ayudó, nos otorgó varias cantinas y nos dio camiseta autografiada por los jugadores como para que podamos sortear. Bueno, hicimos un par de cosas, pero había que juntar 1.100 dólares y aparte había que conseguir los aéreos. Y se disparó el dólar en el medio. Y en el medio sí, tuvimos la suba del dólar. También se dieron los debitas. Nosotros, el secretario de Deporte, no había prometido, digamos, ayudarnos con un... Con un subsidio no responsable, lamentablemente el subsidio se complicó y la última comunicación que tuvimos con él es que podía salir, pero no iba a salir para la fecha que nosotros teníamos que abonar la inscripción. Nos dio la posibilidad también de hablar con la UJER y que la UJER abonara la inscripción, y después la Secretaría de Deporte, reintegrarle, me dijo que iba a ser lo mismo que el club. Bueno, pues se complicaron las cosas y en definitiva, digamos, no recibimos ningún subsidio y la verdad que se nos hizo cuesta arriba como para pagar la inscripción y conseguir los aéreos. Así que tomamos la decisión de no viajar. ¿Y esto qué representa, digamos, no competir en México para ella? No, es... son experiencias que ella va sumando, que hacen, digamos, su carrera deportiva en el futuro, digamos, o sea, trataremos el año que viene de empezar con más tiempo y... Porque aparte ella tiene campos de entrenamiento, aparte de las competencias que se hacen en el interior del país. Entonces, la verdad que la familia, digamos, el esfuerzo es importante, digamos, porque lleva un dinero importante para que ella pueda viajar, no solamente en indumentaria, sino también con los hospedajes y las comidas. Así que, bueno, vamos a tratar de que el año que viene, si o quiere, empezar con más tiempo como para poder organizarnos un poco mejor y que podemos llegar a competir, que ella pueda competir. De todos modos, habías empezado con suficiente tiempo de interacción para prepararse financieramente para este viaje, ¿no? No, porque en realidad los viajes siempre no se saben con mucha antelación dónde va a ser ni qué fecha va a ser. El sudamericano no se sabía si se iba a hacer en Chile, nos avisaron en julio que se hacía en agosto. O sea, que fue prácticamente no tuvimos tiempo y apenas pasó lo de Chile, sabíamos lo de Guadalajara. Entonces, la verdad que por ahí si hubiese sido más cerca hubiese sido más fácil, digamos. Pero bueno. En el judo, decíamos, en agosto ganó el sudamericano en Chile. ¿Hay alguna otra competencia que tiene, supongo que debe defender el título, mantenerlo durante el tiempo? ¿Hay alguna competencia más el año que viene? ¿Saben más o menos cómo viene el cronograma de competiciones? No, en principio ella ya competió ahora este año el Nacional Clausura en Corrientes, en la cual salió nuevamente campeona argentina. Y bueno, el año que viene empezamos de vuelta, digamos. O sea, tendríamos que ir a los campos de entrenamiento en febrero, después ya son dos nacionales y después tiene un campo de entrenamiento en julio. Y yo supongo que más o menos las mismas fechas, agosto, noviembre, serán los panamericanos. Así que bueno, trataremos de que... Que lo hagan más cerca también. Ojalá, ojalá. ¿Y los Juegos de Vita? Ah, bueno, el año que viene ella ya tiene, va a cumplir 13 años como para que pueda competir en los Juegos de Vita, que eso también es una contra que ella tuvo, porque al tener 12 años tampoco accede a lo que es las becas deportivas, y entonces también eso es complicado, digamos. O sea, es chica y está compitiendo muy bien, digamos. ¿El ENAR, que es el ente nacional de deporte de alto rendimiento, ¿le da lo ayudó a becas o a otros deportes? No, 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 no. Sí, tienen becas, pero para chicos de más edad, digamos. Y cuando ya empiezan a salir, que tienen 16 años, más o menos, entre 15 y 16 años es donde le empiezan a recibir apoyo de la Nación. ¿Y la posibilidad de que este subsidio prometido ya no va a salir, va a salir más adelante que prometió el Secretario de Deportes? No, la verdad que yo no me comuniqué después de que pasó la fecha de la ingresión. ¿Ya no tenía sentido? Y no, 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 es más, digamos, si él me lo hubiesen otorgado, yo lo hubiese devuelto, es más, la... ¿En qué medida te hubiese ayudado? Eran 50.000 pesos. ¿En qué medida te ayudaba o no llegabas? No, no, si hubiésemos tenido el subsidio, hubiésemos llegado, sí. Sí, bueno, pero, digamos, ya está, digamos. Bien. ¿El anuncio fue en agosto? ¿Por ahí se demoró en concretarse? Nos comunicamos con él apenas, o sea, él se comunicó con nosotros, apenas se enteró que habíamos... Además, estábamos en Chile todavía cuando ella salió campeona sudamericana y, bueno, nos recibió en su despacho y, bueno, nos dijo que nos iba a ayudar con el subsidio. Pero, bueno, entre medio estuvo los Evitas también, o sea que volvió de los Evitas y ya tenía que salir del subsidio y, bueno, ahí se complicó el tema de los plazos, digamos, que había. Y eso los tira abajo, es un contratiempo más, ¿qué pasa con esto? No, es un deporte que no recibe financiación de ningún tipo, entonces, medio que nosotros lo hacemos pensando en el futuro, y, bueno, trataremos de poner, ponemos lo más que se pueda, digamos, de parte de la familia como para ayudarle a que ella pueda competir internacionalmente, ya que se le van dando los resultados y ella está en un nivel importante. Trataremos de que siga en ese rumbo, digamos. Pero, si no fuera, digo, en el caso de tu familia, digo, ¿qué representa? Ustedes, estás vos que lo practicás al deporte, pero aún así es la familia la que tiene que sostener financieramente la carrera de ella, ¿no? Sí, sí, ella no recibe, hoy no recibe ninguna beca ni ningún subsidio, o sea, es papi el que financia el deporte. ¿Lo tuvo o nunca lo tuvo hoy? No, 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 ella nunca recibió ningún subsidio. ¿Hay algún tipo de línea de apoyo para este tipo de deporte? Sí, pero, como te comentaba, a partir de los 13 años recién, o sea, que ahora la provincia no tiene becas para chicos menores de 13 años. Bien, bien, bien. ¿Qué queda por delante? ¿Ya este año se está cerrando? Bueno, el año que viene encararemos todos los desafíos deportivos que correspondan, ir al campo de entrenamiento en febrero, yo tengo buena comunicación con el profesor de la selección de judo, con el cual yo me comuniqué para decirle, digamos, comunicarle que no íbamos a viajar, porque él estaba esperando nuestra respuesta, y bueno, él me dijo que había sido una pena, digamos, porque la veía ella con posibilidades para andar bien, digamos, que tenía idea de que podía andar muy bien en la competencia, así que, bueno, pero me dijo lo mismo, digamos, que ella tiene muchas condiciones y que tenemos que seguir trabajando y tratando de mantenernos, que ella se pueda mantener en un primer nivel a nivel argentina para que tenga siempre la posibilidad de poder competir afuera. ¿Cómo se consigue? Vos me estabas con, antes estabas relatando la serie de actividades que hicieron para reunir fondos, siempre es así, vos dijiste, el patronato eligió varias cantinas, pero ¿quién tiene que estar en la cantina ustedes o cómo es eso? Sí, sí, recibimos ayuda de los chicos de judo, de patronato, los cuales colaboraron con nosotros, y sí, no hay mucho apoyo, digamos, para... Digo, ¿siempre es la familia la que tiene que armar estrategia para reunir fondos? Sí, sí, siempre se mueve de esa manera. ¿Y les da el tiempo, digo, vos practicás deporte, pero cada uno tiene su actividad? Sí, bueno, tratamos de hacernos el tiempo. Yo lo practico, practico jiu-jitsu, que es mi pasión, digamos, y el que es deportista sabe que lo importante que es poder competir, y más si uno se puede destacar en este deporte, con más razón. Entonces, uno como padre trata de hacer siempre el máximo esfuerzo. Candela, ¿estabas con expectativas de viajar? Sí, me estaba preparando, pero no sé yo la ocasión. Vamos a intentar el próximo año. Así de habla. ¿Y en la escuela cómo estás terminando? Bien, bien. ¿Estás en qué nivel? En primer año. ¿Primer año ya? ¿Y pasamos a segundo? Sí. ¿Sin problemas? No. ¿El deporte no te toma mucho tiempo, no te dificulta el estudio? No, porque a mí me gusta, entonces voy turnando las cosas, estudiar y entrenar. Bien. ¿Y qué vas a hacer después que termine el secundario? No sé. Muy bien. Muy bien, gracias. Ahora, tiene 12 años, en Entre Ríos, ¿cuántas yudokas hay de esa edad que compitan o a nivel nacional? ¿Cómo es la pelea también por el ranking, que está primero a nivel nacional? ¿Y si tiene alguna rival que le pueda pelear el título? Sí, por lo general hay 3, 4 chicas que están peleando siempre en los primeros puestos. Y bueno, después viene el resto, digamos, pero hay buenas competidoras de Córdoba, de Río Negro, hay buenas competidoras en Mendoza también, en Rosario, o sea que por ahí se van sumando gente o aparece con la misma categoría, por ahí hay chicas que lo practican de la misma edad que ella y bueno. ¿Es una ventaja haber arrancado a los 6 años? Creo que nos contabas que había arrancado a practicar. ¿Es una ventaja o el que empieza a los 2, no tiene nada que ver con qué tan temprano arrancás a la edad? Sí, eso ayuda mucho porque aprendió jugando prácticamente y después el tema de los movimientos, las cosas que por ahí para nosotros, para una persona que no practica ese deporte, le parece algo que es complicado o que es muy rebuscado para alguien que lo está haciendo es simplemente, por ejemplo, caer, que es una cosa que por ahí uno le da miedo, digamos, que lo levanten en el aire y lo tiren en un tatami, para un shudoka es algo normal, digamos. Bien, estamos aquí con Candela Martínez y con su papá Cristian Martínez. ¿Cómo quedó la relación con el secretario de Deportes, José Gómez? ¿Fue una cuestión de tiempos de la administración que no se llegó? ¿Quedó la promesa para seguir apoyando a Candela? ¿Cómo está eso? Sí, no, él en todo momento fue muy amable, la verdad que siempre me atendió, tengo el teléfono de él en particular, me trató muy bien. Yo creo que fue un tema de tiempo, quiero pensar que no se dio por una cuestión económica. El pierro momento fue. Sí, sí, la verdad que es un momento complicado, yo creo que no va a tener inconveniente el año que viene, yo creo que ya va a estar más preparado y no va a poder dar una mano, creería que va a ser así. Los viajes al exterior van a ser, digo, un dólar a 65, siempre va a ser complicado. Sí, lo que pasa es que esperamos, por ahí tenemos suerte y el sudamericano o el panamericano se hace mucho más cerca y podemos viajar. Cuando hablamos, en la historia de Candela la conocimos en agosto, en este programa, en la Yudoka de Oro, el dólar estaba, ¿a cuánto estaba? A 40, ¿no? 30, 30. Sí, todo se disparó a partir del 11 de agosto. Claro. Recordemos que a partir del 11 de agosto se... Nosotros estábamos en Chile en ese momento, así que lo sufrimos. Claro. Se fue a 67 ahí. Claro, fue el gran saludo. Bueno, y estos son los contratiempos también de practicar un deporte, un deporte no masivo y sostenerlo y sostenerse. Y más cuando los resultados son buenos, un poco te deja un sabor amargo, ¿no? Por ahí estos traspietos fracasos. Sí, bueno, ella piensa en competir y ganar, o sea, y en entrenar y divertirse y la verdad que ella lo ve de esa manera, la verdad que entiende que no se puede hacer todo lo que uno quiere y, bueno, se está preparando para cuando tenga la oportunidad, como fue en este caso Chile, que pudimos llegar a competir ahí, que le fue bien. Entonces, sigue entrenando para eso, así que yo creo que cuando se le dé la oportunidad va a estar a la altura de la circunstancia. ¿Y cómo llegaron a Chile? ¿Cómo fue el costear ese viaje? ¿Fue con subsidio o siempre a punto? No, no, fue el papá. El financiero papá. Pero bueno, como era más cerca, pudimos ir en un auto, no precisamos hacer los abonos aéreos, así que no fue más fácil, digamos, por ahí. ¿Pero tuvieron que hacer actividades extra o solamente con el ingreso de ustedes? No, 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 nosotros teníamos, se llevó el ahorro de las vacaciones. Bien, bien, bien. Pero bueno, son elecciones, digamos, que nos trocemos para acompañar, así que. Bien. Bien. Estas historias que, bueno, parecía una linda historia que tenía una proyección, bueno, como diría el presidente Mauricio Macri, pasaron cosas en el medio, pasó este desastre económico y era probable que esto ocurriera en el medio de esta corrida del dólar y de los precios que se fueron, digamos. Y más cuando dependés de la ayuda del gobierno o de juntar la moneda, ¿no? ¿Qué pasa con los privados para acompañar a un deporte como el judo? O otro también, yo he visto, no veo mucho privado que ponga su acompañamiento a los deportistas, no sé. Estuvimos tratando de conseguir auspiciantes o gente por ahí que nos ayude con la financiación del deporte. La verdad que era una situación complicada para todos, económicamente, incluso nosotros llevamos notas de Instituto de Seguro, Cide Creer y otras instituciones y la verdad que nos decían, mirá, en este momento tenemos todo cerrado, se cortó toda la línea y bueno, por eso te digo, o sea, yo sé que estaba complicado ese momento, incluso por ahí, en otro momento a lo mejor las actividades que realizábamos de cantina, sorteo de remera y otras cosas que hicimos, hubiese tenido otro resultado también, pero bueno, la gente, sabemos todo la situación que está pasando y bueno, se complicó en el tema de la colaboración también, no es que no querían, sino que realmente se hace complicado. Bien, Candela, Cristian Martínez, gracias por esta visita. Vamos a recordarle la foto a José Gómez, Secretario de Deportes, con Candela, anunciando el subsidio. Y seguramente el año que viene, tal vez se acomoda la economía, los tiempos administrativos. Va a haber otro gobierno a nivel nacional y se puede hacer, y va a tener 13 años, Candela, puede acceder también a un subsidio, a una beca, digo, perdón, a una beca y para acompañar a Yudoka número uno a nivel nacional y en Entre Ríos, por supuesto, ¿no? Sí. Tiene que ser así. Obvio. Obvio, así se habla. Gracias por la visita y por tu gracia, Autoria. Gracias. Estamos en Puro Cuento, aquí en la Radio Pública de Paraná, como conocimos la historia de Candela, ya la conocí.